La gastronomía india es muy rica y variada, pero vayas donde vayas... Pica, ¿eh? Pica bastante. Pica, 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 pica. Pica que te muere. Pruebes lo que pruebes, resulta una comida muy condimentada para el gusto occidental. Esto se debe al uso generalizado de garam masala, una mezcla de varias especies, cardamomo, azafrán, pimienta, clavo, cilantro y curry, que es un buen conservante para la comida, pero una bomba para los estómagos poco acostumbrados. El vegetarianismo está enraizado en la religión y cultura hindúes. En la India la carne es cara, un lujo que no forma parte del estilo de vida normal y por eso difícil de encontrar. Tradicionalmente la comida se sirve en unos platos de acero llamados talí o en hojas de platanero. Los ingredientes más utilizados son el arroz, los garbanzos, las lentejas y la harina de trigo utilizada para hacer distintas variedades de pan, chapati, rotis y papadums. Mientras en el norte utilizan aceite de cacahuete para cocinar, en el sur lo hacen con aceite de coco. En la costa abundan los mariscos y pescados a precios más que razonables, con salsas excelentes, a base de leche de coco y especias. Por cierto, ¿habéis probado alguna vez tiburón? Muy parecido al pollo. Los snacks indios son, como no, picantes a la parte originales. El lassi es un batido de yogur condimentado con comino y pimienta que puede ser dulce o salado. Un sabor raro, como cuando coges leche de la nevera y está agria porque ha caducado y sabe mal. Entonces es como si se me estuviera tomando eso con cola acá. La India es el mayor productor mundial de té. El té chai, popularizado en Occidente como té yogui, ha conquistado el mundo y es la bebida más consumida en India. En los restaurantes indios las mesas siempre se comparten. Disponen de lavamanos y jabón y todos los clientes sin excepción los utilizan antes y después de comer. Se come utilizando tres dedos de la mano derecha. No mancharse toda la mano es un arte. En los mercados callejeros la falta de medidas higiénicas en el tratamiento y conservación de los alimentos hace que la gastroenteritis y la diarrea del viajero estén a la orden del día. El impresionante mercado de Crawford, en Bombay, fue el primer edificio de la India que disfrutó de luz eléctrica. Aquí puedes encontrar de todo, verduras, hortalizas y las mejores piñas y mangos. Los puestos están llenos de vendedores e incluso en más pequeños patios se optimiza para exponer la mercancía. Tristemente este mercado tiene sus días contados ya que va a ser demolido para construir un centro comercial. La India lidera la producción mundial de fruta a gran escala, posible gracias a su clima húmedo. Las calles están llenas de puestos de frutas como el coco, el yak o la eliquia. Se come con sal, tomamos así un poquito, se llama eliquia. No me ha gustado mucho, ¿eh? Bastante amargo, aunque dicen que es muy bueno para la salud, pero bueno, yo creo que se lo voy a dar a las cabritas. La venta de alcohol en licorerías ha llamado nuestra atención. Siempre con rejas y normalmente con una larga cola de clientes, en estas tiendas puedes comprar medio litro de licor por 10 rupias, 20 céntimos de euro. Tristemente, el alcohol adulterado con metanol es frecuente y mata a cientos de personas cada año. La cerveza más famosa es la Kingfisher. 750 mililitros cuestan un euro. La cocina india representa un conglomerado de sabores, texturas y colores. Es tan rica como diversa es su cultura y su pueblo. Comer callejeando tiene sus riesgos y a veces pasa factura. Estoy fatal. Pero forma parte de la aventura de viajar. ¡Buen viaje, macuteros! ¡Gracias! no 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 i'm okay i'm okay with the safe i'm really okay and thank you very much